Tres años son insuficientes para terminar con el narcotráfico, estima Renato Sales. Esto sobre la propuesta de López Obrador. El comisionado de Seguridad Nacional aseguró que es necesaria una estrategia a mediano y largo plazo, pues deben formar policías municipales, estatales y federales cada vez más sólidas y responsables. Gracias por ver el video.